La coalición de trabajadores de General Motors en su planta de Silao denunciaron injerencia extranjera en las próximas elecciones internas, lo cual afectaría a la base laboral en el Estado. Por ello, los resultados de las próximas elecciones en la planta General Motors Silao, que se realizarán el 1 y 2 de febrero próximo, serán fundamentales para mantener las operaciones de la empresa en el país. Consideró Jennifer Estefaní Escamilla Ramírez, trabajadora de la planta e integrante de la coalición de trabajadores de General Motors en Guanajuato. El movimiento que representamos tiene como fin la defensa de los trabajadores, el evitar la injerencia de sindicatos extranjeros que quieren venir a desestabilizar a la planta y llevarse la producción. Queremos mantener y mejorar los espacios de bienestar social, laboral y económico. Por eso hacemos un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores de General Motors a que razonen su voto y que este 1 y 2 de febrero voten por la coalición. Sabemos que somos su mejor opción. Su voto a favor de la coalición será la estabilidad laboral para que no se lleven la producción a otro lugar. Rechazamos la intervención de sindicatos extranjeros que quieran desestabilizar el proceso para afectar nuestra fuente de empleo. Desde aquí lo aseguramos. Estamos listos para las votaciones y sabemos que en la consulta a la que ya fuimos convocados vamos a ganar porque somos mayoría. Agencia Informativa de México